¿Qué tal amigos de Pasión Móvil y Poder PDA? Bueno, antes de empezar este análisis quería comentarles rápidamente, recibí un correo de una persona que me estaba preguntando si íbamos a abandonar nuestro método habitual para analizar equipos mediante tomas individuales, con efectos y toda esa parte. La respuesta es no, en efecto no lo estamos abandonando, estos videos de los ZTE no los hemos hecho de la manera tradicional que los tenemos acostumbrados, sencillamente porque la verdad es que es bastante trabajo y como los equipos de gama baja forman una cantidad mayor de equipos que analizar, vamos a dejar los métodos tradicionales de grabación que hemos estado usando para equipos de gama media y gama alta y todos los de gama baja se van a quedar así. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con el análisis del ZTE Blade Kiss 2. Este smartphone es un equipo pequeño, como pueden ver en mi mano, realmente no es nada del otro mundo, pero lo interesante de este equipo es que tiene un precio de mil pesos mexicanos, algo así como unos 80 dólares o 70 dólares. Es un equipo de gama baja, sin mayor pretensión, tiene una cámara de 2 megapíxeles, una parte trasera, como lo pueden, se los voy a acercar para que la vean un poco mejor. El dispositivo tiene una cubierta plástica, un material que no es ninguna maravilla, pero cumple su función de mantenerlo sólido de equipo y que no cruja al apretarlo. La verdad es que el equipo no está nada mal en términos de lo que es, básicamente yo considero que es un equipo de gama baja con especificaciones de gama baja, pero que está empezando a borrar la línea entre equipos de gama media y gama baja. Por el momento el equipo está disponible en Movistar y Telcel, y pues como pueden ver la parte frontal tiene esas pequeñas manchas ahí contra luz de los dedos, realmente se mancha muy fácil, no tiene una cobertura oleofóbica, pero la pantalla la verdad es que responde bastante bien, incluso mejor que la de su hermano mayor, el ZTE Blade G+, que ya les analizaremos también en las próximas horas. Pero la verdad es que el dispositivo no me dejó un mal sabor de boca, a pesar de que obviamente no estoy muy acostumbrado a analizar equipos de esta característica. El dispositivo cuenta con una pantalla de 320 x 480 pixeles, que la verdad es que no se ve nada mal, digo, sus ángulos de visión son bastante malos, la pantalla es bastante responsiva, el sistema operativo funciona bastante bien, dentro de lo que cabe obviamente, tiene ciertas limitaciones obviamente, por ejemplo el tema de la memoria interna del equipo hace que no podamos instalar muchas aplicaciones, incluso ya con una micro SD instalada en el dispositivo no ayuda a gran cosa, sin duda para lo que son funciones básicas, mensajería, correo, ver videos, ese tipo de navegar incluso lo hace bastante bien, ahorita les voy a mostrar, pero la verdad es que, pues, no diría que lo puedo recomendar para un público en general, pero si tú lo estás considerando como un equipo que dices, bueno, es que tengo mil pesos y quiero un smartphone pequeño, no tengo más o simplemente quiero comprarme un equipo secundario de seguridad para cuando ando viajando o ando en la calle, comprenlo, realmente es muy bueno, evidentemente por mil pesos no pueden estar exigiendo mucho, la cámara es simplemente nefasta, con dos megapíxeles no podemos exigir mucho, no tanto por la cantidad de megapíxeles, sino porque además el sensor es de muy mala calidad, pero por lo demás, digamos que funciona relativamente bien, ahí tienen por ejemplo el performance en baja luz, relativamente baja luz, no está tan mal, pero tiene muchísimo nivel de ruido, que es lo que no me gusta, y evidentemente, pues, el nivel de detalle con el que vamos a poder capturar imágenes es muy poco, ahora les voy a mostrar rápidamente cómo se puede escribir en este equipo, que fue, finalmente, la cuestión de parteaguas que me convenció hasta cierto punto de que es un dispositivo, pues, positivo en términos de calidad versus construcción versus precio, ¿no? Entonces, miren, aquí voy a escribir rápidamente, le voy a acercar un poquito, ahí está, vamos a escribir poderpda.com, vamos a abrir el sitio, con el navegador por default que trae de portal de ideas de Telcel, ahí lo está abriendo, y como pueden ver, rendería bien, claro, mi conexión es de 50 megabits, no está tan mal, pero es cablevisión y no te la recomiendo, entonces, bueno, aquí pueden darse una idea de, más o menos, qué tan bueno o malo es este equipo. El dispositivo tiene una batería de 1200 mAh, que ahorita les voy a mostrar en la parte trasera, pero como pueden ver, la verdad es que para cuestiones básicas, incluso navegación, no está nada mal, rendería bien, rendería rápido, y sinceramente, pues, para lo que es, me sorprendió, me sorprendió definitivamente. Vamos a ir rápidamente aquí a AnTuTu, voy a dejarlo un poquito, ahí está, para que veamos algunos detalles, de, no tanto del benchmark, sino de cuestiones relacionadas a características ya del equipo. Tiene un procesador MediaTek, con una GPU Mali, tiene una cámara de 1.9 megapíxeles, como pueden ver ahí, como pueden ver, cuenta con, este es quizás el punto, el punto negativo, con 250 megabytes en RAM, por lo que algunas aplicaciones, definitivamente no van a correr, la memoria interna, perdón, la memoria de microSD, es de hasta 32 gigabytes, y cuenta con, lo que es, una cámara trasera, ya se lo vimos, la batería, Android 2.3, como sistema operativo, Gingerbread, básicamente, pero claro, para un equipo de características, no podemos pedir más, y bueno, el tour por el sistema operativo, vamos a verlo rápidamente, la verdad es que, pues, corre bien, muy bien, pues está a mil pesos, ahí estamos abriendo la Play Store, evidentemente, da un poco más en cargar, que es lo que estamos acostumbrados, pero no está tan mal, vamos acá, ahí está, vamos a instalar un widget, que les parece, widgets, y vamos a ponerle música, ahí está, lo quitamos, vamos a remover, ahí está, ahora, un aspecto que siempre a ustedes les interesa saber, es el de la reproducción de audio, evidentemente, como lo demás, en este equipo, no podemos exigir demasiado, pero como les decía, para lo que cuesta, cumple, vaya que cumple, vamos aquí a nuestros videos subidos, para que YouTube no nos, quiera censurar los videos, por temas de copyright, y les parece que hablamos, el del iPhone 5C, que vimos hace poco, un video que nos fuimos a, las pirámides de Totihuacán a grabar, el unboxing de un iPhone 5C, y bueno, aquí ya está, vamos a subirle todo el volumen, iPhone 5C, desde Teotihuacán, en México, ahí está, el volumen máximo, obviamente, no es, como que, la prueba más realista, que les puedo hacer, para que puedan notar, el nivel del audio, les puedo comentar, que suena fuerte, suena audible, increíble, claro, pero claro, no es la calidad sorprendente, ni mucho menos, ahí tenemos a Ángel, administrador, de la tienda de Poder PDA, que nos acompañó, ese día, a grabar, a las pirámides, y pues, se inauguró, él mismo, como reviewer, y un vocero, y bueno, esto es básicamente, el, el ZTX2, si me preguntan, si puede correr juegos, pues, obviamente, sí, aquí tienen el clásico, moderno, que todo el mundo juega, en Facebook, y en sus computadoras, y en sus celulares, y en sus iPhones, o no todo el mundo, a mí no me gusta, como se los dije, en el anterior video, pero conozco, bastantes personas adictas, a este, jueguito, ahí lo pueden ver, que tardó un poco más, de encargar, que el ZTX2, Blade ZTX2, que analizamos hace poco, pero ya que abre, funciona bien, claro, no es un equipo, un juego con gran, que demande demasiada potencia, el procesador, ni mucho menos, pero pues funciona, y ahí suelo malo, hasta aquí, como pueden ver, moviendo los dulcecitos, pues, podemos ver el grado de precisión, de la pantalla, que la verdad, es que no está tan mal, les digo, me gusta más, incluso la pantalla, de este equipo, junto con el ZTX2, con respecto al G+, que, no sé, no sé si la unidad, que me enviaron, está mal o algo, pero ya les platicé, en el análisis de ese equipo, hay algo, que no me tiene una de convencer, de su hermano mayor, de este, y en fin, bueno, les puedo comentar, que si no tienen micro SD, en uno de estos equipos, no les va a servir, de gran cosa, más que para lo mínimo, 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 van a tomar, unas cuantas fotos, mensajes, correos, y se va a llenar la memoria, así que les recomiendo, fervientemente, instalar una micro SD, en estos equipos, de gama baja, para poder sacar, un poco más provecho, al equipo, el equipo que nos enviaron, no traía micro SD, preinstalada, supongo que no lo traerá, o quizás, en el equipo de producción, que se venda al público, si lo traiga, pero por lo demás, funciona bien, ya vieron, cómo escribe el equipo, ya les mostré, más o menos, la cámara, aquí el menú de ajustes, pues pueden ver, la versión de Android, más claramente, que es Android 2.3, y, sinceramente, les digo, este, aquí no vamos a ir, a, ahí no está, aquí está, ahora nos deja, no sé, por qué no me deja, esta vez, bueno, en fin, este es el, el ZTE Blade, el X2, es un equipo, de gama baja, cuesta mil pesos, les reitero, y, recuerden que, el equipo, estará disponible, muy probablemente, con otros operadores, también, en México, a lo largo del 2014, es un equipo, que sin duda, también van a encontrar, incluso en Oxos, en muchos, en muchos puntos de venta, en muchas tiendas, departamentales, etcétera, por su costo económico, y, este, pues bueno, eso fue todo por ahora, amigos, vamos a hacer el análisis, a continuación, del G+, que tanto nos han estado pidiendo, y, bueno, esto es Pasión Móvil, no olviden suscribirse, y darle like a nuestros videos, y, por cierto, feliz fin de año. ¡Suscríbete al canal!